Ahí veo que está conectado. Profesor Napoleón Caro, ¿puede escucharme? Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me puede escuchar, cierto? Un momentito, un momentito, por favor. Ok, ok, lo esperamos. Ya. ¿Puede compartir su pantalla, por favor? Sí, sí, espérate un minutito, por favor. Muy bien. Gracias. 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 profesor. Gracias. 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 a los seminarios y al profesor Wilfredo Mendoza por invitarme a participar de este interesante evento que están organizado que están organizando en pro de la divulgación de la matemática. muy bien, hoy día voy a hablar sobre una conjetura que es conocida como conjetura del anulamiento de ser y para dar una vamos a usar la categoría algebraica herramientas de la categoría algebraica para dar una idea de cómo se demuestra esta conjetura. Bien, entonces, vamos a hablar rápidamente de los siguientes tópicos, inicialmente vamos a presentar la conjetura, en segundo lugar vamos a presentar algunas herramientas de la categoría algebraica con soportes, después las operaciones de Adams y finalmente la demostración de la conjetura en el caso regular local. Bien, entonces, vamos a comenzar recordando una definición debida a ser, la multiplicidad e intersección de dos módulos. Consideremos un anillo conmutativo noeteriano local y dos módulos finitamente generados con la condición de que la intersección de sus respectivos soportes es igual al conjunto unitario formado por el ideal maximal del anillo. Esa condición significa que el soporte del producto tensorial de M con N va a ser justamente ese maximal y en consecuencia la longitud de ese tensor va a ser finita. Por tanto, la longitud de todos los módulos de homología TOR van a ser también finitos. Vamos a suponer, además, que uno de los módulos tiene dimensión proyectiva finita, o sea, que tienen resoluciones proyectivas finitas y todas esas, obviamente, como los módulos son finitamente generados, van a ser también finitamente generados. Bien, entonces, CER definió lo que se conoce como multiplicidad de intersección de M y N como el número ese que es la suma alternada de las longitudes de esos módulos TOR. Como esas longitudes son finitas y además tratan de dimensiones proyectivas finitas, entonces, esa suma es finita y, por tanto, eso de ahí es un número entero. Bien, ¿qué significa en algunos casos ese formulator de CER? Por ejemplo, si consideramos una sucesión regular del anillo A contenida en el maximal, y suponemos que la longitud de N costado por el AN, donde A es el ideal generado por esa sucesión regular, entonces, se puede probar que la multiplicidad de CER, referente al módulo cociente de A por ese ideal, y cualquier otro módulo finitamente generado, coincide con EDR. EDR es conocido en el álgebra como la multiplicidad de Samuel del ideal A sobre N. Bien, entonces, por ejemplo, cuando la dimensión de N es igual a R, esa multiplicidad es positiva, y por tanto, la multiplicidad de intersección de CER también sería positiva. Pero, en el caso donde la dimensión de N es menor que R, y en consecuencia, la suma de la dimensión de N más la dimensión de ese cociente, sería menor que la dimensión de A, esa multiplicidad es cero, y por tanto, la multiplicidad de CER sería también cero. Entonces, en un caso donde la suma de las dimensiones es menor que la dimensión de A, entonces, la multiplicidad de CER, la multiplicidad de intersección, sería cero. Ok, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, consideremos el anillo de series de potencias en tres indeterminadas, y tomemos, por ejemplo, dos ideales primos, tales que P más P más Q, dos ideales primos P más P y Q, y tales que P más Q es M primario, o sea, el radical de esa suma es igual a M. Eso significa que el vanishing de P, intersecado con el vanishing de Q, es exactamente igual al conjunto unitario formado por el maximal. Y supongamos que esos anillos cocientes tienen dimensión igual a uno, entonces la suma de las dimensiones sería menor que dos. Entonces, en este caso, geométricamente, estaríamos hablando de dos curvas, o sea, el espectro del cociente y de los respectivos cocientes, y la intersección en ese contexto sería el espectro del producto tensorial, A sobre P, tensor con A sobre Q, que es igual a A sobre P más Q, como P más Q es M primario, entonces eso de ahí se reduce a un punto, ¿no? Entonces, geométricamente, es dos curvas que se encuentran en el origen, un espacio tridimensional. Bueno, una ligera perturbación de cualquiera de esas curvas haría con que esas curvas no se encuentren más. Por tanto, la multiplicidad de intersección debería ser cero. Y eso de ahí puede ser probado algebraicamente usando, por ejemplo, comología de COSUL. Y, bien, lo que acontece entonces es que si la suma de dimensiones es menor que la dimensión del anillo, como es este caso, la multiplicidad de intersección de los respectivos módulos es cero. Bueno, entonces, pensando en eso, Jean-Pierre Serre conjetura lo siguiente. Si tenemos un anillo noiteriano local y dos módulos finitamente generados de dimensión proyectiva finita, con la condición de que la intersección de los soportes es igual al conjunto unitario formado por el maximal, o sea, que eso significa que el tensor de M con N es M torsión, por tanto, su longitud va a ser finita. Si asumimos que la dimensión de M más la dimensión de N es menor que la dimensión del anillo, entonces, Serre conjetura que la multiplicidad de intersección de esos módulos tiene que ser necesariamente. Como vimos en los ejemplos anteriores, bueno, que eran casos particulares. Bien, esta fórmula, o esta conjetura, perdón, fue formulada por Serre en 1958 y probada, más bien, pero la conjetura en el caso de cuando el anillo es regular. Cuando el anillo es regular, módulos finitamente generados tienen dimensión proyectiva finita. Y además de eso demuestra que esto es verdadero, pero en el caso geométrico, o sea, cuando A es una K álgebra regular, donde K es un cuerpo, o equivalentemente cuando A es regular y contiene un cuerpo. Posteriormente, Gilets, Solé y Roberts, que son, en verdad, son dos artículos diferentes, extienden los resultados obtenidos por Serre para anillos regulares locales arbitrarios, y ellos trabajan de manera independiente allá por el año 1985. Además de eso, ambos artículos, tanto de Gilets, Solé como de Paul Roberts, incluyen demostraciones para anillos más generales que los anillos regulares, que son cocientes de anillos regulares, o sea, los llamados anillos de intersección completa, que aparecen mucho en el contexto de la geometría algebraica. Bien, entonces, el objetivo de nuestro seminario es mostrar cómo algunas, siguiendo las ideas de Gilets, Solé, cómo algunas herramientas de la categoría algebraica son usadas para demostrar la conjetura de Serre, por lo menos en el caso regular. El trabajo de Gilets, Solé es mucho más amplio, trabaja en el contexto de esquemas, en verdad, esquemas regulares, pero nosotros lo vamos a adaptar al caso de anillos regulares. Bien, entonces, vamos a entrar ya en lo que es la categoría algebraica. Para eso vamos a considerar en principio la categoría, perdón, la categoría, otra cosa, que vamos a denotar, PERF, la categoría de los complejos perfectos. Bien, a partir de ahora, A va a ser un anillo conmutativo noeteriano, ¿no? Y Z va a denotar un subconjunto cerrado del espectro de ese anillo, o sea, va a ser el conjunto, el vanishing, conjunto de ideales primos que contiene un determinado ideal de A. Bien, entonces, vamos a denotar con PERF Z de A, la subcategoría plena de la categoría de los A módulos, en verdad aquí está escrito mal, de los complejos de A módulos, faltó complejos de A módulos, bien, cuyos objetos, en este caso, van a ser complejos limitados de A módulos, todos proyectivos finitamente generados, y cuya homología está soportada en Z. Esa palabra plena significa que los morfismos van a ser los mismos que los morfismos en la categoría de los complejos, o sea, morfismos de complejos, mapas de complejos. Bien, entonces, un objeto de esa categoría, complejos perfectos, va a ser un complejo de esa forma. Como es limitado, entonces, a partir de un cierto N suficiente, a la izquierda de un cierto, van a ser ceros, y a la derecha van a ser ceros, solamente vamos a tener algunos módulos proyectivos entre PM y P, todos estos proyectivos finitamente generados, y de manera tal que si consideramos el complejo localizado, o sea, localizaciones de cada uno de estos módulos, para primos que están fuera de ese conjunto cerrado, esos complejos van a ser acíclicos, o sea, van a ser secuencias exactas, o equivalentemente, el soporte de los módulos de homología de ese complejo, o de homología de ese complejo, van a estar contenidos dentro de ese cerrado. Ok, muy bien, a esa categoría, o vamos a definir ahora lo que es llamado el grupo de Grottenich, con soportes en Z, que es denotado como K0 de Z de A, este grupo es definido como un grupo que tiene la siguiente presentación, los generadores son las clases de isomorfismos de los objetos, o sea, complejos perfectos soportados en Z, y las relaciones sujetas a dos relaciones, las relaciones son las siguientes, caso exista una equivalencia homotópica entre P y Q, o sea, un mapa de complejos que acepta, mapa F, digamos, que acepta un mapa G de Q para P, tal que las respectivas composiciones son homotópicas a las respectivas identidades, en ese sentido es una equivalencia homotópica, pues bien, entonces P va a ser identificado con Q, y toda vez que tenemos una sucesión exacta, corta, de complejos, entonces P se identifica con la suma de P línea más P dos línea. La construcción de este módulo es tomar el módulo, el grupo, de este grupo, digo, es de este grupo abeliano, bueno, es tomar el grupo abeliano libre generado por las clases de isomorfismo, de complejos perfectos, cocientado por el subgrupo generado con esas relaciones ahí. Muy bien, una cosa interesante que se prueba en el álgebra homológica es que con esas condiciones, tenemos proyectivos finitamente generados, ilimitados, una cadena, entonces una equivalencia homotópica es lo mismo que tener un casi isomorfismo. Un casi isomorfismo significa que al nivel de homología, los respectivos módulos de homología van a ser isomorfos. Por tanto, muchas veces en las demostraciones, en vez de considerar equivalencias homotópicas, se trabaja con casi isomorfismos. Ok, entonces ese es el grupo de Grotendijk del anillo con soportes en el cerrado. Bien, este objeto tiene una propiedad universal, que es la siguiente, si consideramos un grupo abeliano G y una aplicación definida en los objetos, aquí en verdad deberían ser las clases de isomorfismos de complejos perfectos, de tal forma que si P es casi isomorfo con Q, entonces Rho de P igual a Rho de Q, y toda vez que tenemos una secuencia exacta, corta, el Rho de P igual a Rho de P línea más el Rho de P2, o sea, es una función aditiva. Si tenemos una función con esas condiciones, entonces automáticamente existe un único homomorfismo de grupos, del grupo de Grotendijk para el grupo dado G, de tal forma que sigma en la clase, dentro del grupo K0, es igual a Rho de P para todo objeto complejo perfecto. Entonces, podríamos haber definido ese objeto de manera universal y entonces probado su existencia. Muy bien, ese objeto tiene un comportamiento funtorial en el siguiente sentido. Si tenemos un homomorfismo de anillos phi, bien, ese homomorfismo de anillos induce una aplicación continua entre los respectivos espectros, solo que de manera contra variante, si cambia la dirección, este phi estrela es definido como si tomamos un primo aquí en B, entonces la imagen viene a ser la imagen inversa de ese primo vía la aplicación phi. Y esto de aquí es conocido cuando se estudia geomaterial algebraica, que es una función continua. Supongamos que tenemos Z y W, dos subconjuntos cerrados del espectro de A y el espectro de B respectivamente, con esa condición aquí, que W contiene a la imagen inversa de Z vía la aplicación inducida phi estrela. Entonces, se puede probar con esas condiciones, se puede probar de que dado un complejo perfecto, el tensor de ese complejo perfecto va a estar en su clase, su respectiva clase va a estar en el grupo de Grotendieck de B con respecto al AW. Bien, por tanto, ese phi va a inducir un homomorfismo de grupos entre los respectivos grupos de Grotendieck, tanto de A con respecto a Z y tanto de B con respecto a W, con esa condición. La clase de un complejo perfecto sobre A, soportado en Z, es llevado en la clase del tensor de P de ese complejo con el anillo B. Muy bien, entonces, en ese sentido, la construcción de esos grupos de Grotendieck con soportes admite un comportamiento natural, o sea, un comportamiento funtorial. Bien, otras propiedades que son interesantes son las siguientes. Cuando el cerrado es exactamente igual a todo el espectro, entonces se puede mostrar que el grupo de Grotendieck con soportes en el espectro es exactamente igual, o bueno, isomorfo, como quiera, al grupo clásico de Grotendieck del anillo, o sea, aquel que es definido para los A módulos proyectivos finitamente generados. En ese caso, es fácil construir el isomorfismo, damos un complejo perfecto soportado en el espectro de A y le hacemos corresponder la suma alternada de los respectivos proyectivos que participan dentro, de las clases de proyectivos que participan dentro de ese complejo. Muy bien, cuando el anillo B, es conocido que el K0 de A es isomorfo al grupo de Grotendieck G0, o sea, el grupo de Grotendieck de los A módulos finitamente generados. Ese es un resultado clásico de la categoría algebraica, y por tanto, entonces, cuando el anillo es regular, el K0 de A soportado en el espectro de A es isomorfo al G0. Aquí como comentario interesante es que ese isomorfismo entre K0 y G0, en el contexto clásico, inicialmente es un isomorfismo de grupos, a nivel de grupos. Pero es sabido que el K0 de A también, vía el tensor, tiene una estructura de anillos. Entonces, como tenemos una biyección, o sea, la biyección a partir de ese isomorfismo de grupos, podemos transportar la estructura de anillo de K0 para el G0 de A. Y cuando se hace ese transporte de estructura, interesante es que ese producto en G0 de A, aparece la formula TOR de SER. Entonces, esas cosas están íntimamente conectadas. Muy bien, para nuestro propósito, esto de aquí es muy importante, los complejos cuya homología tiene longitud finita. ¿Cómo así? En el caso de que el anillo es local, local, neeteriano, ¿no? Es conmutativo, ya no voy a hablar más de conmutativo, todos los anillos son conmutativos. Bien, entonces, si tenemos un complejo soportado en el maximal, ¿sí? Entonces, se puede probar de que todos los módulos de homología, ¿sí? Todos los módulos de homología también van a tener soporte ahí en ese maximal, como son finitamente generados, entonces van a tener longitud finita, ¿ok? Muy bien, entonces, y como las dimensiones proyectivas son finitas, estamos asumiendo eso, ¿no? Entonces, permite, eso de aquí nos permite definir una aplicación que va de perfectos soportados en M para Z, donde a cada complejo le hacemos corresponder esta suma alternada, donde aparecen estas longitudes de los módulos de homología, ¿sí? Esta fórmula aquí es lo que se conoce como la característica de Euler Poincaré. Bien, sucede que esta aplicación rho satisface que cuando tenemos un casi isomorfismo, entonces, rho de P igual a rho de Q, además de eso, cuando tenemos una secuencia exacta corta, esa secuencia exacta corta de complejo, se induce una secuencia exacta larga al nivel de los módulos de homología, y usando eso es posible mostrar de que esa rho también es aditiva, o sea, el rho del término central de la secuencia exacta corta igual a la suma de los rho de los extremos. Siendo así, como el K0 es un objeto que satisface una propiedad universal, va a existir un único isomorfismo, ¿no? del grupo K0 soportado en el maximal, con valores en Z, de tal forma que L, vamos a llamar L, porque esto de aquí tiene que ver con las longitudes, longitudes como a módulos, aquí debería tener un A en bajo, ¿no? Es igual a esa, coincide con ese rho, con ese rho que definimos anteriormente. Cuando nuestro anillo es regular, es posible mostrar que ese homomorfismo L realmente es un isomorfismo de grupos, por tanto, ese grupo K0 va a ser generado por un elemento, ¿no? O va a ser un grupo cíclico, y el grupo, y el generador de ese grupo es precisamente la clase del complejo de COSUL asociado al sistema regular de parámetros. Estos parámetros son los generadores mínimos del ideal maximal. Bien, ¿y quién es ese complejo de COSUL? Ese complejo de COSUL es bastante importante dentro del álgebra conmutativa, la geometría algebraica, para recordar, cuando tenemos una sucesión finita de elementos del anillo, el COSUL, ¿no? Correla asociado a esa asociación, es por definición el tensor de esos complejos, para cada COSUL de A1, COSUL de A2, COSUL de A2, donde se define el complejo de COSUL con respecto a un elemento del anillo, simplemente como este complejo aquí, en la posición 1, tenemos el anillo, en la posición 0, tenemos el anillo nuevamente, en las otras posiciones es 0, entonces va a ser un complejo finito, de escaras como son A, entonces son módulos libres, por tanto son proyectivos, es el anillo infinitamente generado, y esta aplicación aquí es el producto por A, entonces, el complejo de COSUL para una secuencia, para una asociación, es el resultado de tensorar, ¿bien? Entonces ahí van a, todo ese COSUL va a ser, van a ser al final que, todos sus elementos van a, que van a aparecer ahí, van a ser módulos libres, y portativos, y de rango finito, ¿ok? Pues bien, entonces es posible mostrar que cuando es tomado una secuencia regular que genera el anillo, perdón, que genera el maximal, entonces la clase del complejo de COSUL es precisamente el generador de este grupo de Grotendic. Muy bien. Bien, lo interesante aquí es que podemos dotar de un llamado producto CUP, ¿no? Aquí no encontré la traducción, el CUP Product, que se utiliza bastante a nivel de homología singular, en topología algebraica. Entonces, bien, ¿cómo funciona? El hecho es de que a través del producto tensorial, ¿no? Si son dados dos cerrados, Z y W, del espectro de A, entonces, y agarramos un par de elementos de este producto, entonces, vía este producto CAP, le haremos corresponder un complejo, un elemento del grupo casero soportado en la intersección, en la intersección de estos cerrados. ¿Y cómo se define? Se define así, A nivel de generadores, entonces, la clase de P, CUP, con la clase de Q, es igual a la clase del producto tensorial. Ese producto tensorial, ¿sí? El soporte de esto de aquí, va a ser la intersección. Como esto de aquí está soportado en Z, está soportado en W, doble, entonces, esto de aquí va a estar soportado en la intersección. Muy bien. Bien, tengo aquí unos detalles técnicos que inducen esa aplicación bilineal y es posible mostrar que esa de ahí es asociativa, es conmutativa y tiene un elemento unitario. Muy bien. Ok, entonces, ese producto CUP va a ser importante justamente en la demostración de la conjetura de ser en el caso regular. El próximo paso es interpretar la conjetura del anulamiento de ser en términos de la K-teoría. Muy bien. Supongamos que es dado un anillo local, ¿no? Un anillo local y M un A-módulo finitamente generado de dimensión proyectiva finita. Vamos a definir la clase de M, la clase de M como la clase de una resolución proyectiva de M. Esa resolución proyectiva de M es una es una es un complejo formado por módulos proyectivos, ¿sí? De tal forma que esta secuencia aquí sea exacta, o sea, en el conúcleo del mapa que conecta el P0 con M es justamente M. Como estamos asumiendo que la dimensión proyectiva de nuestro módulo es finita, entonces esas resoluciones van a ser, esas resoluciones proyectivas van a ser finitas. Y otra cosa, si escogemos otra resolución proyectiva, porque esas resoluciones proyectivas no son únicas, entonces dentro del contexto de la álgebra homológica se prueba que dos resoluciones proyectivas de un mismo módulo son casi somorfas, entonces son casi somorfas, entonces aquí en el grupo representan el mismo objeto, por tanto esa definición aquí está bien dada, muy bien, si consideramos otro módulo finitamente generado, también de dimensión proyectiva, y asumimos que la longitud del tensor es finita, o sea, el tensor es m torsión, o equivalentemente la intersección de los soportes es el conjunto unitario formado por el maximal, entonces fíjate, el producto cube, el producto cube como definido anteriormente, este m sería la clase de una resolución proyectiva de m, cube con la clase de una resolución proyectiva de n, pero ya vimos que este producto cube es igual al tensor de esos complejos, como esto de aquí es una resolución proyectiva, toda esa parte de aquí exacta y el conúcleo del último mapa es m, por tanto el soporte de ese complejo es igual al soporte de m, entonces esto de aquí está soportado en m, pertenece al casero soportado en m, esto de aquí pertenece al casero soportado con soporte de n, y esa intersección es m, entonces este cap product va a estar en el casero soportado en la intersección que sería m, este aquí es importante, lo conocemos, vimos anteriormente por ejemplo que en el caso regular esto de aquí es isomorfo a los enteros más aún el generador positivo entre aspas digamos es la clase del complejo de cosul asociado a un sistema regular de parámetros. Muy bien, si aplicamos como estamos en casero podemos aplicar Euler Poincaré aquel homomorfismo L del cual hablamos en slide anterior entonces L de este cap sería L de este de aquí debería ser por definición la suma alternada de las longitudes de las homologías de este tensor pero esto de aquí es una resolución proyectiva de M es una resolución proyectiva de N entonces ese producto tensorial esa homología de ese producto tensorial es por definición el TOR entonces nos encontramos con esta suma alternada de longitudes de los TOR que por definición era multiplicidad de ser de M y N entonces con esas hipótesis la multiplicidad de ser de M y N exactamente igual a la característica de hoy le pon carré del Q product de M y N por tanto para demostrar que esto de aquí es cero vamos a mostrar que L de este Q product es cero ese de ahí va a ser la estrategia muy bien entonces ahora entramos en lo que son las operaciones de Adams las operaciones de Adams son en honor a Frank Adams clásicas dentro del contexto de la de la topología algebraica pues bien Guillet-Solet imita ese proceso y axiomatizan lo que deberían ser las operaciones de Adams en este contexto muy bien cuando en el caso clásico de un anillo por ejemplo es más más simple construir operaciones de Adams aquí es un poco más sofisticado consideramos una subcategoría plena de la categoría de los anillos conmutativos naeterianos que es cerrada por localizaciones o sea toda vez que tenemos un objeto de esa categoría o sea un anillo conmutativo naeteriano y tomamos un subconjunto multiplicativo cerrado ya entonces la localización la localización pertenece a esa categoría por ejemplo se puede ser toda la categoría de los anillos conmutativos naeterianos localizaciones de naeterianos son naeterianos muy bien dado un entero positivo K una operación de Adams en el sentido Guillet-Soulet de grado K sobre C es una colección de funciones ¿sí? para cada Z subgrupo tenemos una aplicación de los un endomor bueno una aplicación mejor del grupo K0 en A en el grupo K0 en A en el mismo que satisfacen las siguientes acciones en verdad cada uno de esos C K A Z son endomorfismos de grupos ¿sí? este de aquí es un endomorfismo de grupos no es una aplicación cualquiera un endomorfismo de grupos entonces es preservada la aditividad también existe una compatibilidad con respecto al Q-Product ¿cómo así? el Q-Product si por ejemplo pegamos un elemento soportado en Z otro soportado en W el resultado va a estar soportado en la intersección ¿cierto? entonces si alfa es un elemento aquí de K0 soportado en Z y beta K0 soportado en W entonces se cumple esta relación el Psi K de A Z interw porque este cap va a estar en justamente el grupo soportado en Z de W entonces ahí se preserva este producto ¿no? en términos de diagrama es más simple entender esto de aquí ¿no? o sea ese diagrama ahí va a ser conmutativo entonces aquí es la aplicación CUP ¿no? o sea aplicación bilínea CUP aquí abajo también y de aquí aquí son los respectivos endomorfismos el producto de los respectivos endomorfismos Psi K AZ y Psi Psi K ADAP muy bien y aquí es el Psi K a la intersección entonces este diagrama aquí debe ser como muy bien el tercer axioma es sobre la naturalidad o sea la punto tiene un comportamiento funtorial debería ¿en qué sentido? ya vimos que el grupo de Grotendijk tiene un comportamiento funtorial en el siguiente sentido que si tenemos si mudamos si cambiamos de anillo entonces tenemos el mapa inducido en los respectivos espectros espectro de B con espectro de A y la hipótesis que teníamos es que si Z es un cerrado del espectro de A y W es un cerrado del espectro de B con esa condición entonces este diagrama aquí debería ser conmutativo las mapas verticales son las respectivas operaciones de Adams aquí faltó el exponente K y aquí son esos homomorfismos inducidos por fi entonces estos diagramas tienen que ser conmutativos y finalmente el otro axioma es con relación es llamado de normalización eso ahí dice que si K una operación de Adams de A con respecto al vanishing de un elemento o sea los primos que contienen ese elemento del complejo de cosula asociado esto de aquí es igual a cabezas la clase del complejo de cosul dentro del casero de A soportado en el vanishing de A entonces ¿qué pasa cuando tenemos una sucesión de elementos de A para una sucesión de elementos el complejo de cosula asociado es igual al tensor de todos los complejos de cosula elementales pero ya vimos que el tensor tiene que ver con quién con el K-product entonces haciendo unos cálculos es posible demostrar que el Psi-K aquí ya no puse índice para no cargar la notación el Psi-K de la clase de un complejo de cosula asociado en una secuencia finita es igual aquí en principio es de aquí por definición el tensor el tensor sería igual al Psi-K de los respectivos K y por los axiomas anteriores esto de aquí sería K veces o aquí K veces el complejo de A1 K con coseno de A a D cada uno de esos K cuántas veces voy a tener D entonces va a aparecer aquí KD ¿cierto? y los otros van a ser los tensores y entonces vuelvo a la definición del cosul esto donde trabaja en el grupo de Grotendie con soportes la intersección de esos vanishing la intersección de esos vanishing tiene que ser el vanishing de todos ellos muy bien esto es importante para nosotros en el siguiente sentido que si AM es un anillo local regular las operaciones de ADAMS de grado K actúan como el producto KD ¿por qué? porque esto de aquí va a ser un generador del grupo de el grupo soportado en el maximal o sea de los complejos de cuya homología es finita eso de aquí es generado por el complejo de cosul de asociado a un sistema regular de parámetros entonces está llevando este generador en KD veces el generador entonces va a actuar como producto por KD SD como es un sistema regular de parámetros obviamente va a ser estoy trabajando en un anillo regular local eso va a ser la dimensión del anillo muy bien Guillet Anzolet prueba dos teoremas fuertes importantes el primero es relacionado con la existencia de esas operaciones de Adams o sea existe porque definimos las operaciones de Adams para categorías de anillos comunicativos neaterianos cerrados por localización que satisfacen cuatro acciones perfecto existen bien en el caso de que la categoría es los anillos conmutativos neaterianos Guillet y Soule prueban que realmente existen operaciones de Adams para cada grado más aún satisfacen estas operaciones de conmutatividad aquí muy bien entonces sobre anillos conmutativos neaterianos tenemos operaciones de Adams perfecto el segundo teorema el segundo teorema es interesantísimo supongamos que tenemos una operación de Adams de grado K mayor o igual sobre una categoría de anillos conmutativos cerrada por localización por ejemplo la categoría de todos los neaterianos bien si A es un anillo regular y Z es un cerrado del espectro entonces el grupo de Grotendig de A con soportes en Z que es un grupo abeliano si es tensorado con los números con el grupo de los números racionales que es un cuerpo entonces esto de aquí tiene o puede ser decompuesto con una suma directa interna de estos subgrupos aquí donde ese J varía desde la altura de este ideal ¿sí? altura del ideal sería la dimensión del localizado en el caso de primos por ejemplo hasta la dimensión ¿y quiénes son estos de aquí? estos de aquí en verdad son autoespacios espacios de autovalores ¿sí? como se trabaja en el álgebra lineal porque al tensorar con Q esto de aquí pasa a ser automáticamente un espacio vectorial una Q álgebra por tanto un espacio vectorial sobre Q en otras palabras el teorema dice que este operador el psica tensorado con Q es diagonalizable porque en el álgebra lineal sabemos que se puede expresar con una suma directa un espacio vectorial con una suma directa de autoespacios entonces es diagonalizable y más aún sus autovalores van a ser estos KJ esos KJ que van variando entre la altura del ideal y la dimensión de A ¿ok? muy bien entonces ahora para finalizar para finalizar vamos a dar una idea de la demostración de la conjetura del anulamiento de ser en el caso regular local consideremos un anillo neateriano local de dimensión D dos módulos finitamente generados de dimensiones vamos a llamar Dm y Dn respectivamente como siempre la hipótesis es que la longitud del tensor es finita o sea la intersección de soportes es M y que además de eso la suma de esas dimensiones es menor que D entonces debemos probar que la multiplicidad de ser de esos dos módulos es igual a cero muy bien como estamos en un anillo regular resoluciones los módulos finitamente generados tienen resoluciones proyectivas finitas ¿sí? muy bien entonces una resolución proyectiva aquí una resolución proyectiva finita además de eso sabemos que en ese contexto ya existen operaciones de Adams entonces vamos a tomar una operación de Adams de grado K con K mayor o igual a 2 ¿por qué? porque vamos a usar ese teorema de descomposición ¿ya? bien entonces la clase de este complejo tensorado con 1 estoy aquí en un detalle técnico para que esté dentro de este tensor y este tensor por lo que vimos anteriormente se se descompone como esta suma estos de aquí son núcleos ¿cierto? como en el caso anterior son núcleos o autoespacios de ahí que va de D menos la dimensión es la altura y aquí faltó disculpen aquí este índice superior tiene que ser la dimensión del anillo D ¿ya? muy bien entonces ese elemento ese elemento puede ser escrito como una suma finita aquí ya está correcto ese D una suma finita de elementos alfa I donde esos alfa I son autovectores correspondientes al psica con autovalores Ki como vimos en el teorema de Gilead Soule análogamente podemos hacer lo mismo para la clase de esta resolución proyectiva de N tensorado con 1 la misma la misma cosa aquí la suma directa de J D menos de N hasta la dimensión nuevamente aquí me olvidé de escribir ese D el hecho es de que ese elemento también puede ser escrito como una suma el 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 de auto en donde estos de J son autovalores autovectores disculpa con autovalores KJ bien como estos AJ alfa J y BJ están en el grupo de Grotendick con soportes primero en el soporte de N el otro en soporte de N y la intersección es el es el maximal y sabemos que como es regular esto de aquí ese grupo es isomorfo AZ muy bien entonces el tensor de este grupo con Q va a ser isomorfo al tensor de Z con Q y por tanto y como estoy tensorando sobre Z que es el anillo todo esto de aquí va a estar en Q muy bien estos Q productos respetan los productos ah otra cosa importante aquí hay un detalle interesante este alfa I Q product con BJ ya va a estar aquí en este en Q o sea el tensor de este grupo con Q y vimos que sobre este grupo aquí sobre este grupo cualquier operación de Adams de grado K actúa como que se comporta como producto con de K elevado a D entonces vamos a tener esa relación K elevado a D del Q product que es esto y esto de aquí es respecto al Q product por los axiomas más esto de aquí es quien K elevado a I y el otro es K elevado a J entonces tenemos esta relación pero aquí hay un detalle interesante I es mayor o igual que D menos DM y J es mayor o igual que D menos DN como nosotros estamos asumiendo que la suma de las dimensiones DM más DN es menor que D entonces un cálculo rápido muestra que I más J es mayor que D para cualquiera de esos I más J es mayor que D y además estamos tomando operación de Adams de grado mayor o igual que 2 entonces ¿cómo es posible que esta igualdad sea verdadera? K D por esto igual a K I más J esto es mayor que D ¿cierto? ¿en dónde? en un cuerpo en este caso los racionales entonces la única posibilidad es que esto de aquí este Q product sea C cualquiera que sea el IJ muy bien por tanto ya otra cosa aquí cuando tensor como esto de aquí es isomorfo a Z puedo pensar este tensor como se identifica con el mismo ¿no? entonces voy a tener ya dentro de ese de ese grupo la siguiente relación el K product de M con N que por definición el K product de la resolución proyectiva de las resoluciones proyectivas correspondientes va a dar igual a 0 porque todos estos caras aquí son 0 en consecuencia en consecuencia la intersección la multiplicidad de intersección de esos dos módulos que ya vimos fue interpretada en este contexto como la característica de Euler-Poncarré de esa de esa suma ¿no? entonces voy a tener que sumar longitudes de este módulo pero este de aquí es 0 entonces no tengo que sumar nada las longitudes de un módulo 0 es 0 entonces esto da 0 por tanto la multiplicidad de intersección de ser efectivamente es igual a 0 entonces eso demuestra la conjetura en el caso local bien la bibliografía que usamos en este caso para desarrollar este seminario es el bonito artículo muy interesante es bastante técnico hay que conocer algunas cosas para poder entenderlo más después que usted entiende va a ver que es una belleza de artículos debido a Guillet y Stoulet Intersection Theory Using Adams Operations sí que fue publicado en el Inventions el año 87 y la segunda referencia es el maravilloso libro de álgebra local de Jean-Pierre Cerd sí una joya que todo matemático en mi opinión personal debería debería tener muy bien eso es todo mis amigos muchas gracias profesor Napoleón a la ronda de preguntas o comentarios al público que puede escribir en el chat del Google Meet o también poder levantar la mano en la parte inferior de esta misma plataforma veo que David Carvajal ha levantado la mano David te dejo para tu pregunta sí primero buenas tardes muy buena la ponencia la técnica sobre todo de cómo aplicar las operaciones de Adams también se resalta mucho justamente en la parte final de la demostración mi pregunta bueno en realidad son dos preguntas uno la primera es si tiene conocimiento sobre la conjetura pero sobre otro tipo de anillos por ejemplo anillos no sé semilocales tipo dedekin dedekin semilocal una cosa así o tipo coen macaul una cosa por ahí no sé si porque varias partes de las construcciones no requieren de ser local regular local perdón no 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 creo creo que la última parte creo solo de las técnicas de las operaciones de de adams que es donde utilizan que se ha cerrado por localizaciones pero por ejemplo sobre anillos de semilocales o de por ejemplo dedekin no sé si hay algún avance en cuanto a esa rama para probar las conjeturas mira buena pregunta en verdad ser propuso o sea de manera general esto de aquí para anillos regulares y pero la demostración de él inicialmente es solamente para anillos regulares que contienen un cuerpo ¿cierto? ahora esa imposición de las regularidades para que las dimensiones proyectivas sean finitas eso es importante o sea tenemos que tener resoluciones proyectivas finitas de esos módulos para que haga sentido esa fórmula de ser en verdad basta con que uno de los módulos proyectivos tenga dimensión proyectiva finita ¿cierto? obviamente que si cuando es regular todo el mundo va a tener ¿cierto? pero inicialmente es eso ahora el Guillet-Soulet él demostró que también vale para cocientes de anillos regulares por secuencias regulares lo que se llama intersección completa ¿no? algunos autores por ejemplo indican que tiene que ser completo o sea el completamiento de ese anillo tiene que ser un cociente de un regular por una secuencia regular entonces él demuestra ese caso y Roberts usa otras técnicas en verdad no conozco el trabajo de Roberts ¿no? a pesar de que es un gran algebrista conmutativo no conozco este trabajo ¿no? pero sé que él demuestra también para anillos con singularidades aisladas los anillos regulares son coenmacables en general ¿no? ahora no sé realmente si exista solución para anillos más generales lo que sé es que hay un contraejemplo en el caso de que si es asumido que uno de los módulos tiene dimensión proyectiva finita más cuando los dos módulos tienen dimensión proyectiva finita y no asumen regularidad es un problema en abierto un problema en abierto ¿ok? hay yo creo que hay muchas muchas cosas por hacer aún en ese contexto sí también lo que quería ver era porque la homología que se desarrolla ahí es básicamente sobre los enteros ¿no es cierto? entonces ¿qué pasa si se cambian los coeficientes hay la homología bien no esos 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 números sí 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 no no entendí la pregunta discúlpame a ver cómo si o sea en vez de tomar un sistema regular constante como los enteros tomaron otro tipo de homología de grupos por ejemplo ya la conjetura tiene algún indicio de ser válida por ejemplo sobre alguna homología de grupos en particular que ya no sea la homología bueno tradicional no 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 realmente es desconozco para ser sincero desconozco desconozco no no te sabría informar al respecto más voy a voy a ver voy a tratar de de indagar cosas muchas gracias muchas gracias a ti por las preguntas por el comentario muy bien alguna otra pregunta o comentario al profesor Napoleón solamente yo tengo una pequeña curiosidad honestamente desconozco un poco el tema sin embargo cuando usted empezó la ponencia mencionó la multiplicidad de intersección según ser sí lo primero que se me vino a la mente fue multiplicidad de intersección sobre curvas proyectivas planas por ejemplo y el teorema de sud para curvas con pocos grados esa definición que nos ha dado según ser tiene que ver con la definición de curvas planas proyectivas es una extensión o alguna relación sí sí existen relaciones gracias por la pregunta Alfredo sí sí existen resoluciones disculpa existen relaciones entre diferentes tipos de intersecciones hay por ejemplo cuando intersección propia o sea cuando la dimensión del módulo la suma de las dimensiones del módulo igual a la dimensión del anillo más la dimensión del tensor entonces en este caso se prueba que esa fórmula de intersección en el sentido de ser coincide con esa fórmula de intersección de las cuales tú estabas hablando que tienen que ver con Vesud este tipo de cosas inclusive eso de ahí está aprobado en el propio libro de ser entonces tú especializas en el caso de que el módulo es un cociente de un anillo por un ideal y entonces ahí vas a llegar a los a los casos geométricos muy bien muy excelente muy bien me parece que no hay alguna otra pregunta profesor napoleón muchas gracias por la ponencia del día de hoy de parte de nuestra unión si veo una pregunta más a ver paulo seminario veo que ha levantado la mano lo dejo la verdad no no es exactamente una pregunta para ser sincero profesora es que muy interesante la palestra le he tratado de seguir dentro de los pocos conocimientos que puedo tener en cateoría más que nada quiero aprovechar el tiempo para agradecerle la invitación que digo la invitación la aceptar la invitación y estar aquí presente en este encuentro interdisciplinario de matemática que estamos organizando desde la universidad nacional del callao realmente de parte del comité organizador como presidente de parte de todos la comunidad que envuelve la universidad nacional de callao estamos muy agradecidos por su ponencia ha sido de un alto impacto y un alto nivel sobre todo dejando en claro que hay muchas cosas por avanzar todavía en esa línea de la cateoría en la parte algebraica nuevamente muchas gracias y ese era el comentario más que nada que quería hacer ahora si te dejo Alfredo si muy bien entonces despedimos al profesor Napoleón previamente agradecerle nuevamente de parte de la comisión organizadora la facultad de ciencias naturales y matemáticas y nuestra universidad por su gran conferencia en este congreso en este encuentro interdisciplinario de matemáticas lo despido con unos fuertes aplausos muchas gracias puedo hablar Alfredo si si claro claro bien bueno Alfredo Pablo muchas gracias a mis extensivos a través de ustedes a profesor Wilfredo también seguramente está por ahí y a los demás organizadores del evento realmente es muy importante hacer ese tipo de eventos para divulgar la matemática entre entre los jóvenes y en este caso por ejemplo fue bien utilizado el término interdisciplinario porque de esa manera los jóvenes se van familiarizando con diferentes ramas digamos dentro de la matemática tal vez a algunos les puede gustar una área otros otra área es importante que ellos se familiaricen o vean que existen ese tipo de alternativas para que puedan posteriormente iniciar sus estudios necesarios muy bien entonces muchas gracias a ustedes por la invitación disculpen que haya pasado un poco el tiempo y eso es todo un abrazo muchas gracias muchas gracias profesor muy bien entonces ya hemos culminado con las conferencias programadas para el día de hoy jueves 26 y el día de mañana terminamos este encuentro interdisciplinario con cinco conferencias más iniciando la primera a las nueve y media de la mañana muchas gracias a todos por su participación por su presencia virtual en este caso y conmigo será hasta la próxima oportunidad hasta mañana